El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga. Frase de San Francisco. ¿Qué tal amigos de El Club del Verano? Vaya frase, absolutamente lapidaria. Imagino que muchos de ustedes ya habrán adivinado en qué lugar nos encontramos. Es un sitio eminentemente religioso, pero también, como digo, muy conocido por muchas labores que hoy vamos a conocer en El Club del Verano. Estamos en el convento de Capuchinos, en Jerez, y he querido que mi compañero Sebastián Pérez refleje con su cámara lo que pone en ese cartel. ¿Cómo podríamos llevar en nuestro día a día a la práctica las bendiciones de cultivar las almas? ¿Cómo a nivel terrenal podríamos ayudarnos unos a otros? Y es por eso que hoy en El Club del Verano nos hemos venido hasta Capuchinos, porque aquí se encuentra la sede de Manos Unidas en Jerez. Bueno, ellos conforman toda la zona de Asidonia, Jerez. Y ya me está esperando aquí en la puerta Mercedes Gómez, que es la presidenta de Manos Unidas en Jerez. ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estamos bien. Yo he querido iniciar con algo bonito, algo hermoso, pero claro, es que hay tanta palabrería hoy día, y qué poca gente, digamos que, entre comillas, se ensucia las manos para poder ayudar al prójimo. Y eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? Sí. Todos los años nosotros elegimos proyectos que está pensado en los más necesitados, en los pobres de los más pobres. Y ahora cuando han leído ese texto, es ver el rostro de Dios en cada uno de ellos, en cada uno de estos lugares donde vamos. Claro, porque a mí me gustaría, bueno, yo enseguida vamos a entrar para conocer un poco más cómo ha ido el año para Manos Unidas, pero me gustaría saber, para que lo sepan también los espectadores, qué vinculación o qué os une la religión con Manos Unidas. Bueno, porque como sabe todo, creo que sabéis todo, somos dioses sanos, somos de la iglesia y somos parte de la iglesia. Y es la labor de los cristianos de ayudar al más necesitado. Es un movimiento que se origina hace 60 años por un grupo de mujeres de acción católica que deciden acabar con el hambre en el mundo. Y estamos presentes en todo el sector de la iglesia, una parte más de la iglesia. Mercedes Gómez nos va a hacer una ilustración gráfica de cómo ha sido el año 2019, el informe se acaba de conocer, sobre tantas cosas de las que hablar, por el prójimo. Entre otras, fíjense, la labor de la mujer. La mujer de hoy día es independiente, por ejemplo. Háganse esa pregunta, pero vamos a intentar darle respuesta en Manos Unidas Jerez, aquí en el Club del Verón. Así que nos permites que, bueno, a nuestra cámara y a mí y a todos los telespectadores nos vayamos a tu sede y que ahí nos cuentes tranquilamente qué estáis haciendo en Manos Unidas. De acuerdo, muchas gracias, sí. Bueno, en estos tiempos tan complicados, así que en el Club del Verón vamos a Manos Unidas Jerez. Acompáñenos. Mercedes, te voy a hacer una pregunta que te va a parecer muy tonta y casi seguro que a la mayoría de telespectadores del Club del Verón igualmente van a decir, pero si es una obviedad. Pero me gustaría preguntarte lo primero, ¿qué es Manos Unidas? Bueno, Manos Unidas es una ONG de la Iglesia y nuestra labor es trabajar para proyectos en el mundo entero. Esto se originó hace 60 años con un grupo de mujeres de acción católica que tienen el sueño de cambiar el mundo. Y a través de sus proyectos en todos estos países más necesitados, ellas quieren cambiar el mundo. Y es la esperanza que tenemos cada vez que trabajamos todos los años con los proyectos. Dar un poquito de esperanza a cada uno de estos países. Tan importante en estos tiempos que corren esa palabra esperanza. Y estamos también en tiempos donde hay multitud de ONGs, pero tú me dices que lleváis 60 años. 60 años. Estamos hablando, por lo tanto, de una de las ONGs pioneras en el mundo. 60 años trabajando, 60 años en proyectos y para mí además la transparencia de Manos Unidas. Transparencia, también palabra muy importante, ¿verdad? Sí, y eso es transparente, para mí es de suma importancia el que nosotros sepamos dónde va todo, cada uno en lo que se va recaudando. Transparencia, también palabra muy importante, ¿verdad? Sí, y eso es transparente, para mí es de suma importancia el que nosotros sepamos dónde va todo, cada uno en lo que se va recaudando, dónde va cada uno de los proyectos, dónde va ese dinero. Y creo que es de una gran satisfacción para todos nosotros que todo lo que se trabaje va para los proyectos de Manos Unidas. Sin lugar a dudas. Acabáis de dar a conocer el informe de gestión del año 2019. Sí. Esto un poco va como la declaración de Hacienda. O sea, el resultado final llega al año siguiente. Sí. Y ha sido un año, ¿hasta qué punto importante? ¿Cuánto habéis avanzado y qué habéis conseguido en 2019? Fue muy bonito porque lo vivimos, fue los 60 años Manos Unidas, con un lema muy bonito de la mujer, mujer del siglo XXI, independiente, segura. Y fue, se inició con ese cartel, era una mujer muy erguida, mirando un poco al frente, con un paisaje muy triste, más bien oscuro, pero con una dignidad enorme. Y fue bonito porque el lema fue, por los 60 años, un lema de la mujer, aunque todos los proyectos de Manos Unidas, muchos de ellos están dirigidos a la mujer. Este fue un cartel para mí muy expresivo. Se eligieron cinco proyectos, la delegación de Jerez cogió cinco proyectos. Fue en Benín, Mozambique, Zimbabue, en Perú y en Camboya. Los proyectos se llevaron a cabo y cada año se eligen diferentes proyectos. Se inició la campaña en la bodega fundador, con nuestro bispo don José, que es nuestra cabeza. Y fue la verdad que trabajamos mucho, con muchísimas actividades para poder conseguir llevar a cabo estos proyectos. Pues, no sé cómo decirte, en San Lucas, un roscón de reyes enorme, donde cada trocito de rosco costaba un euro con su chocolate. No sé decirte, Olvera, que hizo una merienda solidaria. Así que cada una de las delegaciones que pertenecen a Sidonia Jerez hacen actividades para poder sacar estos proyectos y llevarlos a su fin, que es en este caso. Y la verdad que cada vez que trabajamos y ves gente tan buena y tan maravillosa que va a trabajar para todo esto, a pesar que son personas que están muy ocupadas, son voluntarias, ellos trabajan para poder llevar a cabo todo esto, pues es de gran, una gran alegría. Para Manos Unidas, 2019 no fue un año más. Fue un año especial porque conmemoramos nuestro 60 aniversario. Un hito que es mucho más que un número. Son muchos instantes, días, semanas, seis décadas intensas de trabajo, de dedicación, de ilusión, de una labor que cambia vidas. En 2019 apoyamos directamente a cerca de un millón y medio de personas e indirectamente a más de seis millones. Detrás de esta cifra hay comunidades, barrios, familias, personas con nombre y apellidos. La población también es la misma cosa, porque antes había muchos niños que murieron. Durante el inverno había muchos niños, pero actualmente no hay más. El proyecto ha hecho un maravilloso con ellos. En 57 países, en las poblaciones más empobrecidas de América, Asia y África, lugares aislados, montañas, selvas, zonas áridas, donde escasea el agua, donde el clima está cambiando. Trabajamos junto a casi 500 entidades y organizaciones locales, en los lugares más vulnerables del planeta. Manos Unidas dedica casi el 90% de su presupuesto a proyectos. Apoyamos directamente a asociaciones, misioneros, organizaciones, comunidades rurales que trabajan para mejorar sus condiciones de vida. Proyectos educativos, de formación, iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres, a colectivos urbanos excluidos. Casi mil proyectos en marcha en todo el mundo. Muchos jóvenes pudieron terminar el colegio, por ejemplo, porque hay becas para los colegiantes también. Y al terminar hay un seguimiento y acceden a becas universitarias. Tenemos siete casas, siete centros, que trabajan con la mujer, por la mujer y por los derechos de la mujer, que han sido financiados casi al 90% por Manos Unidas. Más de 36 millones de euros dedicados íntegramente a proyectos. Mucho más que un número. Son oportunidades, desarrollo, nuevos horizontes, esperanza. Iniciativas que están transformando vidas. Esto todo era una vivienda de alta densidad. En 2019 actuamos en 64 emergencias humanitarias, crisis sociales y desastres naturales, intervenciones para apoyar a cientos de miles de personas. Y todo gracias a la generosidad, el esfuerzo, la ilusión, el compromiso y la dedicación de muchas personas. Gente solidaria que trabaja en muchas localidades de España, en campañas de sensibilización y educación para el desarrollo. Socios, voluntarios, trabajadores, instituciones y empresas colaboradoras. Una labor que cumple ya más de 60 años. Gracias a personas como tú. Personas decididas a transformar el mundo. Unidos. Juntos. Se ha avanzado mucho en el plano de la mujer, de la igualdad, pero le habíais dedicado esa campaña precisamente a esa mujer del siglo XXI. Como decíais, ni independiente, ni segura, ni con voz. Una de cada tres mujeres de hoy no es como te la imaginas. Sigue siendo esta una gran realidad. A pesar de que se ha avanzado bastante. Sí, porque al final en estos países es más bien cultural. Pero sí que cada vez que se hace un proyecto intentamos que la mujer tenga un papel importante. Por ejemplo, cogimos un proyecto en Perú que era el tema de la mujer para capacitarla y tener como un liderazgo dentro de la comunidad y así poquito a poco se van consiguiendo diferentes proyectos donde la mujer es líder y se va cambiando lo poquito que podamos. Pero sí que hay un poquito de luz en ese tema en la mujer. ¿Qué os quedó por hacer en 2019 ahora que haces un ejercicio? Un poco de expiación de lo que ha sido el año. Tú comentabas que fue un año bonito, pero ¿qué se quedó, por así decirlo, en el tintero? Que te hubiera gustado redondear del ejercicio. Bueno, me hubiera encantado una carrera solidaria que se organizó en todas las delegaciones de España y al final, Jerez, nos movimos. Empezamos muy pronto las reuniones con el ayuntamiento, con Deporte, pero al final se decidió un recorrido que no pudo ser. Entonces ya todo lo que se había organizado no se pudo hacer. Y eso fue también un lanzamiento, porque haber hecho la carrera solidaria hubiera sido también bueno por Jerez que nos vieran y yo creo que una publicidad buena. Pero es lo que se quedó sin hacer. Y es un poco, no pena, porque creo que trabajamos y nos dimos a conocer, pero es un poquillo lo que nos faltó hacer la carrera solidaria, pero ya está. Pero fue un año, como tú decías, bonito. Sí, muy completo. En ese sentido sí que satisfecha, ¿no? Sí, sí. Todos nosotros estamos satisfechos ese año. Y nos encontramos ahora ya en 2020 y aparece un enemigo invisible, un enemigo de todos que se llama COVID, de apellido 19. Que ha venido un poco para amargarnos la existencia. Para Manos Unidas Jerez y tú como subpresidenta, ¿cómo estáis viviendo este periodo pos-pandemia? Parece que también pre-pandemia. Sí, porque no sabemos. No se sabe si estamos saliendo o si resulta que estamos empezando ahora peor que antes. Sí, sí. En fin, en estos tiempos de oscuridad, ¿cómo llega el COVID-19 y cómo se está afectando a Manos Unidas? Pues, como sabéis, se inicia nuestra campaña siempre el segundo fin de semana de febrero. Pues iniciamos nuestra campaña. En febrero ahora mismo tampoco se sabía lo que iba a pasar. Se inicia, se presentan los proyectos. En este año nos presentamos en cinco proyectos. En Camerún, Haití y Bolivia se presentan. Salimos a la calle y Jerez se enteró de nuestra campaña. En esa campaña, como somos dioses sanos, la colecta de las parroquias una vez al año es para Manos Unidas y ya empezamos a trabajar. Pero claro, con la incertidumbre de qué puede pasar, porque ya en marzo nos tuvimos que quedar en casa y trabajamos desde casa. ¿Cómo trabajamos desde casa? Pues, los medios ayudaron mucho, los medios de comunicación para dar a conocer que en estos países, igual que nosotros pasamos el COVID, en estos países también va a llegar el COVID con muchísima gravedad, porque eso iba a ser un tsunami. En países donde no se pueden lavar las manos, porque no hay agua, donde no tienen posibilidad de tener mascarilla, donde no hay respiradores, donde el confinamiento es complicadísimo, porque, por ejemplo, en la India, como van familias confinadas en poquitos metros cuadrados, y además las familias cada día tienen que salir para poder comer, pues Manos Unidas se paran un poco los proyectos que estaban un poquito ya en marcha, porque con el confinamiento no pueden trabajar, y deciden, pues, urgencia, solo de trabajar para todo este tema de urgencia, de sanidad, de alimentación. Ha llegado a todas partes con familias confinadas muy lejos de la ciudad. Ahora mismo en Asia tienen 32 proyectos de temas de urgencia, en África 36 y en América 35. Todas las delegaciones, que son 70 delegaciones en España, estamos todas a una para trabajar para el tema del confinamiento, y ahora mismo los proyectos no podemos tocarlos. Este es el proyecto ahora mismo más importante, que la familia y todas estas personas salgan para adelante y no llegue a mucho más. Sin duda alguna tenemos, por un lado, la labor social a nivel global, a nivel mundial, y tenemos vuestra labor, ¿no? Sí. La de la delegación aquí en Jerez, la zona de Asidonia. En ese sentido, a vuestra labor en particular, ¿cómo os está afectando? Pues, ahora mismo, por ejemplo, nosotros funcionamos mucho con los colegios, en las comarcas le hacen muchas actividades, pues habrá que cambiar un poquito el chip. Y hoy, por ejemplo, una delegación en una, no sé si fue en un pueblo de Córdoba, ha mandado que ha hecho la cena solidaria virtual. Entonces, las personas, a través de un vizum, dan una cantidad por la cena virtual, por esta cena solidaria, y vamos recogiendo para poder llevar a cabo toda esta ayuda que estamos dando de emergencia. Y creo que nos vamos a tener que inventar, es que vamos a tener que inventar para sacar, pero no pasa nada, no inventamos lo que sea para sacar esto adelante. Bueno, aprovechéis para renovar, ¿no? Y ya está. Para renovar, porque dicen que renovar se va a morir, pero sí es cierto que la llegada de este COVID-19, ¿a vosotros os está dejando a un lado, entiéndeme la expresión, o por el contrario va a multiplicar vuestras, entre comillas, obligaciones? Yo creo que vamos a multiplicar, lo hemos hablado ya estos días, que vamos a ir todos a una, vamos a tener que innovarnos, vamos a tener, pero con gran ilusión, porque es verdad que alguien me dijo, bueno, dije, nos preocupa un poco y la situación no es extranjera, yo creo que me preocupa, no me va a preocupar, claro que me preocupa, pero es que ellos lo tienen más complicado que nosotros, es que no sabemos qué va a ser de ellos, entonces, pues tendremos que inventar, inventar actividades virtuales, en temas de colegio, tal vez enviar a los niños a través de Facebook películas, o ya veremos cómo hacemos para agitar todos los corazones. Agitar corazones. Es verdad que estamos en una época de gran sensibilidad social, que en muchos aspectos sociales, sí que hay una importante implicación, pero vosotros funcionáis con el voluntariado, sin esas personas que sin ánimo de lucro, que sin querer cobrar ni un céntimo, quieran echar una mano al prójimo, no podéis funcionar. ¿Cómo estáis viviendo precisamente la época actual, desde Manos Unidas Jerez, la presencia del voluntario? Pues Manos Unidas Jerez, tenemos un voluntariado, pero es persona mayor, ahí me encantaría poder llamar la atención a los jóvenes, que tuvieran, yo digo, aunque sea media hora, los jóvenes tienen una capacidad, que a lo mejor nosotros no tenemos de apertura, o de actividades, o ideas que nos puedan dar frescas, y a lo mejor en este momento complicado del COVID, nos pudieran ayudar, y a lo mejor con media horita, una hora que tuvieran a la semana, yo daría un grito de, para que nos puedan ayudar en el tiempo que pudieran tener, porque es verdad que no somos muchos, ya somos mayores, y sería para mí buenísimo que pudiéramos contar con voluntarios. ¿Os faltan voluntarios? Nos faltan voluntarios, yo creo que en cualquier ONG faltan voluntarios, yo este verano he estado trabajando en un comedor, también faltaban voluntarios, yo creo que a veces el compromiso, o tal vez la vida que llevamos, nos cuesta el mejor trabajo, coger tiempo para otra actividad que no está remunerada, para mí es la alegría de poder ayudar a los demás, es lo único que, y es una satisfacción enorme, pero es verdad que hay veces que no podemos, o no tenemos tiempo. ¿Qué perfil tiene que tener, por si hay algún espectador que nos esté viendo, y que diga, oye, quiero echar una manita allí en manos unidas? Yo gana, que tenga muchas ganas, yo solo le pido ganas, porque yo creo que con eso es suficiente, tenga ganas de trabajar, y que vea, yo que además he tenido la oportunidad, de ver el cambio en las vidas de estas personas, y ver que eso, que la vida les cambia, yo creo que viene aquí, con un poquito que nos den, gana, muchas ganas de ayudar. Porque hay gente que necesita esa ayuda, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas, yo tuve la oportunidad de ir a Camboya, para ver los proyectos allí, y lo bonito además que tiene Manos Unidas, es que trabajamos con las personas del país, son ellos los que hacen los proyectos, entonces era, por ejemplo, uno fue un canal de agua, para que cultivara un arroz, solo necesitaba un poquito más de canal, para que tuvieran todo la, poder recoger como tres cosechas, y ahora se hizo el canal de agua, para sembrar el arroz, y ver como la vida la había cambiado, una señora dice, lo primero que he hecho, lleva a mi niño al cole, y era una satisfacción, de saber que iba a llevar a su niño al colegio, no sé, una alegría y una satisfacción, de ver que la vida les cambia, que les cambia la vida. Sin duda alguna, el altruismo, seguro que decimos esta palabra, y habrá un montón de gente que dirá, voy a buscarla en el diccionario, que no sé que es altruismo, eso es en definitiva lo que hacéis. Sí, eso es lo que hacemos. Y también posiblemente sea lo que más llena a un ser humano, lo que pasa es que es una virtud por descubrir. Pero yo creo que estamos hechos para eso, yo creo que el sentido de la vida de todos nosotros, es el servir para los demás, o ayudar a hacer una vida a los demás más bonita, porque al final para nosotros, eso no tiene mucho sentido, pero a dar alegría, y ayudar al que está a nuestro lado, yo creo que para eso estamos hechos. Sin duda alguna. Vamos a ir terminando, Mercedes, pero quiero hablarte del futuro, sobre todo de la campaña que a pesar del COVID, habéis puesto en marcha para este 2020, que ya hablaremos en 2021 de cómo ha ido el ejercicio. Yo estoy segura que bien, yo estoy segura que va a ir fenomenal. Y además el lema es, quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Y fue eso, porque está basado en el laudeato, sí, del Papa Francisco, que ya estábamos preocupados, y aunque es verdad que en todas las campañas cuidamos la naturaleza, pero está con más inco, porque veíamos que al final, cuando vienen lluvias torrenciales, cuando llegó la lluvia esta en la zona de Mozambique, de Zimbabue, en África, hace poco, el ciclón, y arrasó toda África, cuando justo pegadito había una aldea que estaba en sequía, este contraste del clima, y ellos no tienen culpa de nada, es todo lo que nosotros estamos creando. Y al final ellos no tienen culpa de nada de esto. Y el COVID, ahora llega el COVID, y ahora ellos, los que más afectados van a ser ellos. Sin duda alguna. Pues, Mercedes Gómez, como presidenta de la Delegación en Jerez de Manos Unidas, gracias, que vaya todo bien, y no queda otra, tú lo has dicho, reinventarnos, seguir adelante, y sobre todo, seguir con esta obra social, tan importante. Muchas gracias, Luza. Gracias, Mercedes. Gracias. Soy Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas. No imaginas de verdad lo que me alegra saber que estás ahí, y poder saludarte. Necesito que me dediques un minuto de tu tiempo, porque tengo algo importante que decirte. Es solamente una palabra, una palabra que decimos menos de lo que deberíamos, pero que recoge el sentir de todos los que formamos Manos Unidas, ahora que parece que lo peor de la pandemia está pasando. Déjame darte las gracias. Gracias por tu apoyo, por estar siempre ahí, por cuidarte y cuidar de los demás, por acompañarnos en estos momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Gracias por no olvidar que las vidas de todos son igual de importantes, aquí en nuestro entorno y más allá de nuestras fronteras. Por tu generosidad, por seguir a nuestro lado. De todo corazón, simplemente, gracias. Este es otro de esos lugares de Jerez, que no necesita ningún tipo de presentación. Los claustros de Santo Domingo, que en este verano tan atípico, ya nos están viendo incluso con mascarillas, ese escenario del ciclo de músicas MIMA, músicas improvisadas, hoy con el dúo Extémpore, con Antonio Rodríguez y Luis Balaguer, dos guitarristas consagrados, y de hecho, hemos sacado prácticamente de la prueba de sonido, porque va a actuar enseguida, lo van a ver en el Club del Verano, al propio Luis Balaguer. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias. Aquí con un poco, como llamamos por aquí, el entripao, ¿no?, de la previa de una actuación ante el público, ¿no? Sí, un poquito. Y sobre todo porque yo creo, Luis, que el sitio impone, ¿verdad? Sí, bueno, el sitio impone y sugiere también mucho, también motiva mucho. Sin lugar a dudas. ¿Cómo estás pasando el verano y cómo afrontas esta actuación ante el público jerezano en los claustros? Bueno, esta actuación la afronto con mucha ilusión, porque es prácticamente la única que se ha quedado en pie de las que tenía. Entonces, además, en Jerez, en mi tierra, con mi gente y en este sitio tan extraordinario, o sea que con mucha ilusión y muchas ganas. Sin lugar a dudas. ¿Está preparado Sebastián para una vez que termine ya verte cómo te subes al escenario y cómo vas a interpretar ante el público? ¿Cuál es el repertorio que vas a ofrecer? Sí, el repertorio que hacemos tiene el hilo conductor de la improvisación y es un recorrido histórico por piezas emblemáticas de la historia de la música desde el Renacimiento, el Barroco, hasta nuestros días. O sea que es una propuesta extensa y también arriesgada, ¿no? Sí, bueno. Porque no sería un estilo definido. Sí, bueno, el estilo lo marca nuestra propia impronta. Es un recorrido histórico, aunque no es un tratamiento historicista el que hacemos. Digamos que es bastante libre, bastante ecléctico. el público cuando os ve, ¿qué recibe, qué percibe desde el escenario? Es cierto que de historia, también de cultura, ¿no? Bueno, claro, evidentemente los rasgos propios de la música de cada época están presentes en cada tema y eso se percibe claramente y bueno, además de ello, pues pretendemos siempre pues el fin último de la música que es evocar y emocionar. Sin lugar a dudas y si se va el público emocionado creo que la labor estará cumplida. estamos nosotros felices. Simplemente y para terminar, ¿hay vida después del COVID como está todo el mundo sugestionado y también lógicamente sufriendo toda esta pandemia? Claro, la situación es muy difícil que voy a decir yo que ya no se haya dicho, ¿no? y en el mundo de la cultura pues está especialmente resentido con toda esta situación pero tenemos que tener esperanza y ser optimistas y confiar en que esto pasará. Y confiar en el arte y en la cultura y por ejemplo en tu guitarra, Luis. Bueno, y en la de muchísimos compañeros y en la de muchísima gente que hay haciendo cosas maravillosas. Sin lugar a dudas. Dejamos al artista porque se va a subir en breve al escenario y lo van a poder ver y disfrutar en el Club del Verano. Luis Balaguer, gracias. Muchas gracias a vosotros. que tome. Gracias. 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 Estamos en pleno mes de julio. Aguantando. en Jerez. los fuertes. 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 el museo del museo del belén. es que nosotros consideramos que el belén, el belénismo es un arte y como tal cualquier tiempo del año es bueno para visitar con lo cual pues nosotros abrimos nuestras puertas para cualquier visitante tanto jerezano como foráneo pueda ver lo que tenemos que ir guardado. Bueno, a ver, habéis estado, pues no sé, más o menos cuatro meses o cuatro meses y pico todo lo que ha sido el periodo de confinamiento y la pandemia. Sí. Y por fin habéis reabierto las puertas. Sí. ¿Cómo ha sido ese cierre? ¿Cómo ha sido cerrar esta enorme puerta del museo? Bueno, fue un poquito doloroso pero las circunstancias lo traían contigo, ¿no? marcaron lo que es la alerta sanitaria y el cierre de todos los espacios públicos, con lo cual tuvimos que cerrar. Pero el cerrar la puerta nos quería decir de que no hubieran personas aquí trabajando. Y porque han estado trabajando para realizar nuevos belenes para estas navidades o para restaurar figuras que hemos rescatado de, se puede decir, de la ruina, ¿no? Figuras históricas que también es una labor nuestra el poder restaurarlas y poderle dar otra vez la vida que merecen. Claro. Vida, vida en este lugar que además técnicamente no sería el Museo del Belén. ¿Tendría otro nombre? Sí, es Muestra del Belén Jerez. ¿Muestra del Belén Jerez? Porque es una muestra permanente, no es un museo, en fin. Aunque el edificio es Museo del Belén porque estaba concebido para que fuera Museo del Belén. Pero las circunstancias trajeron consigo que se quedara solamente en Muestra Permanente del Belén. Vale. Como es una muestra permanente del Belén y ojalá permanezca abierta durante todo el año. ¿Qué les parece si, amigos del Club del Verano, vamos a otro lugar y les vamos mostrando imágenes de este sitio que sí que es verdad que nos retotrae a otra época antigua, ¿no? A esa, yo decía, liturgia del nacimiento del niño Jesús. Nosotros por lo menos intentamos recrearnos en lo que es en el siglo I, en el estilo hebreo. Pero hay muchos estilos. Como veréis, está el estilo andaluz, con lo cual en él se recrea lo que son la tradición del principio del siglo XX o mediados del siglo XX en Andalucía. O el estilo napolitano que se recrea sobre el siglo XVI o el siglo XVII. O sea, hay recreaciones de distintos estilos. Muy bien. Así que, ¿se te parece, Ramón? Con el presidente de la Asociación de Belenistas hablamos de Belenes en pleno mes de julio en el Club del Verano. Vamos. Asociación de Belenistas 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 Asociación de Belenistas. Por ejemplo, viendo esto que resulta absolutamente espectacular. Es como un decorado de cine, pero en miniatura, Ramón. Sí, esto está realizado al estilo napolitano y quisimos ambientarlo como si fuera en un palacio de aquella época. Por eso tiene el fondo que tiene como si fuera un gran mural realizado con el estilo de la época del siglo XVII, XVI y XVII, lo que es las columnas de mármol simuladas o los cortinajes. Que sea, porque en aquella época, las grandes mansiones y palacios de aquí de Jerez montaban sus Belenes. Porque habían venían, habían venido de Nápoles, se establecieron aquí para el comercio y montaron sus Belenes. Y esos Belenes los instalaban en los grandes salones y los abrían al pueblo llano para que fuera a verlos. De ahí parte toda la transición de construir el Belén en las casas. Porque de ahí el pueblo llano quería, se puede decir, hacer algo parecido en sus casas que lo que veían. Empezaron a hacer figuritas de barro pequeñitas para contemplar y poder realizar su Belén en casa. Y empezaron a hacer lo que son el Belén tradicional por regiones. En Andalucía, el mayor exponente es Ángel Martínez, que ilustra todo lo que es los trabajos y las costumbres de lo que es la Baja Andalucía. O lo que es el Cádiz, principalmente el Cádiz, porque es el del puerto de Santa María. Con todas las faínas que te puedes imaginar y todas las personas. Y es como si fuera, ves un Belén de ellos y estás viendo la época. Estás viendo en el movimiento de sus figuras y su construcción, cómo vivían en esa época, aquí. Estás viendo en el movimiento de la Baja Andalucía, que es el Cádiz, 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 que es el Cádiz. El Cádiz, que es el Cádiz, que es el Cádiz, que es el Cádiz. Y es el Cádiz en miniatura y entonces ya dice uno, ya merece la pena. Hombre, yo es que pienso, un museo o una mostra permanente de pintura o de escultura está abierta todo el año y vamos a verla. Sí, lo que pasa es que concretamente estamos hablando de una temática navideña, ¿no? ¿O no? Es temática navideña. Porque todo el mundo, a ver, relaciona poner el portal de Belén cuando llega la Navidad. Pero podemos sacarla también de ese contexto porque yo considero que es como si fuera un cuadro en tres dimensiones o en cuatro dimensiones. Es un cuadro porque tú vas a un museo y ves un cuadro y en un cuadro hay la natividad de Velázquez o de Zurbarán o de tantos otros. Todos los grandes pintores han pintado la natividad y están colgados todo el año. No lo cuelgan solamente en Navidad, sino está colgado en todo el año. ¿Por qué no podemos nosotros mostrar nuestro arte de la Navidad todo el año? En eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Ya solo faltarían los pestiñitos un poco para... Pero sí que es verdad que lo que aquí hay expuesto deberían de conocerlo los jerezanos. Yo no sé si... no quiero que piensen ustedes que somos un poco chauvinistas, pero realmente tenemos un museo que no lo hay en ningún lugar de España. Yo no sé si de Europa o del mundo, pero en España yo creo que es algo inédito, ¿no? En el contexto que está es único. O sea, hay otros museos y otros grandes museos. Por ejemplo, ¿para ti cuál sería la referencia de museos de Belénes en el mundo? Pues está el Museo de Mollina y diría que el Museo de Herés. ¡Gracias! 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 Aparte de ello, pocos más, porque los otros, hay grandes museos en Italia, en Asís o en Venecia, pero están muy centrados en una sola temática. Aquí hay diversidad de temas y de autores, pero yo resaltaría, por ejemplo, antes de que ustedes llegaran, me han tenido una, desde Colombia, que me han llamado para hacer lo que es una videoconferencia para dar a conocer el velenismo jerezano en Colombia, Menedín, a los velenistas. Y vamos a impartir cursos a través de videoconferencias en Colombia. Yo no sé si incluso, fíjate lo que me estás contando, el hecho de haber padecido este confinamiento, incluso nos ha ayudado a reinventarnos, ¿no? A buscar nuevas fórmulas de promocionar, en este caso, el museo. Y se está poniendo muy de moda el tema de videoconferencias. Sí, o sea, esto, sí, porque como no se pueden desplazar, aunque ellos, parte de los promotores de esto, sí vinieron el año pasado aquí. Vieron lo que teníamos y dijeron, y ahora me han llamado diciendo, es que lo que ustedes sabéis, queremos que no lo diga a nosotros y que se difunda aquí para rezar, alzar lo que es el velenismo y utilizaros como maestros velenistas. Que sois maestros velenistas. Si tuvieras que destacar, Ramón, alguna de estas maravillas que tenéis aquí, ¿cuál sería? Me sería muy difícil, ¿eh? ¿A qué hijo quieres? Pero la joya de la corona la tenemos abajo, justamente abajo nuestro. Sí, además que hemos visto planos también, estamos viendo planos de ese lugar, que es impresionante, ¿no? Sí, eso es, todo es un espectáculo audiovisual, en el cual dura unos 20 minutos y es, con una narración, unos efectos de sonido, de iluminación, y te va contando toda la historia, desde lo que es la Anunciación a María hasta lo que es la agudidad. Entras ahí y entras como en un espacio bucle tiempo, donde todo se para, ¿no? Allí se hace el silencio, solamente se escucha el sonido del velen, y en el 95% cuando se termina y se hace el silencio, se estalla en aplausos. De los que lo ven. ¿Qué os han dicho, algunos visitantes, de las cosas que más os hayan llamado la atención? Que se quedan impresionados, que no tienen palabras para describir lo que ven y lo que han sentido. Y no te digo que sean creyentes o no creyentes, porque aquí han entrado de todo este tipo. Eso te iba a decir, porque, a ver, la figura de un velen está relacionada con la Anunciación, con la llegada al mundo del niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿aquella persona que no cree en la religión católica, que no sea, digamos, creyente ortodoxo, no se siente cómodo viendo un velen o no cree en él, o no hace falta esa muestra, por así decirlo, de fe? No, no hace falta. Puede verlo lo artístico de la construcción. No por ello una cosa no quita a otra. Puedes tú tener sentimientos religiosos, puede ser cristiano, puede ser musulmán o puede ser agnóstico. ¿A un musulmán le gusta el velen? Sí. ¿Y no encuentra nada chocante o nada que le distorsione por su religión? Es que, pensemos una cosa, quizás a lo mejor la figura de... Bueno, y tampoco, porque ellos también hacen la figura humana, ¿no? Pero ellos consideran a Jesús como uno de sus profetas y veredan a María como a la madre de su profeta. Su gran profeta es Mahoma, pero Jesús lo consideran como su precursor, como el que le hizo el camino a Mahoma. Con lo cual, en su religión lo reconocen. O sea, que no provoca rechazo en alguien musulmán, el que venga por aquí... No, además, en los estilos hebreos que veamos de Belénes, ellos reconocen su territorio y sus viviendas. No hay rechazo. De todas formas, como, de verdad, se lo digo sinceramente, y yo que soy totalmente profano en la materia, que no entiendo, sí sé apreciar, por ejemplo, la cantidad de horas y horas que llevan todos esos trabajos, que además de bien rematados, de bien realizados, están hechos con amor y de forma escrupulosa, ¿no? Sí, o sea, intentamos recrear lo más histórico posible, dentro de la fantasía de cada uno. Porque si cogemos los textos, en los textos pocas cosas tenemos. O sea, que me estás diciendo que habéis hecho una interpretación de esos textos. Una interpretación de esos textos. Utilizando imaginación, utilizando creatividad. Creatividad, todo. Buscando, dentro de la época que tú vas a recrear, lo más histórico posible. A ver, Ramón, si viniera Jesucristo, imagínese, sería algo increíble, ¿no? Que me pareciera que es Jesucristo, pero entiéndame por qué le voy a preguntar esto. Y viera alguno de los Belénes, ¿qué creéis o qué crees tú que os diría? No me digas que te he dejado sin palabras. Pues puede ser. Que simplemente mirara, sonriera y simplemente se volviera. No necesitaríais ninguna aprobación. ¿Dais esperanza o cariño también con esto, no? A la gente, digo. Yo creo que sí, porque es... El Belén, en verdad, es la familia. Es una madre, un padre y un niño. Es, pensemos en la actualidad, son una familia que llegó a un sitio y no tenían donde cobijarse. Se cobijaron en donde primero encontraron para dar luz a un niño, a su primogénito. Luego de eso, tuvieron que salir huyendo de un exterminio, convirtiéndose en refugiados. para luego volver. O sea, que es una temática muy actual también. Bueno, es que... Si cogemos... La vida misma, ¿no? Si cogemos, lo estamos viendo en el teledario todos los días o en nuestras calles porque llegan familias sin nada, buscando refugio de lo que se encuentra en sus naciones, ¿no? Por desgracia. Pues, me parece un viaje muy interesante el que podemos hacer. Nada, aquí en Jerez, en la calle Circo, esta muestra permanente del Belén. Simplemente recordamos horarios y la apertura para que los telespectadores puedan venir. Los horarios son el lunes y el jueves de siete de la tarde a ocho y media y el sábado de doce a catorce horas. Perfecto. Y aquí pueden, no sé, detener sus relojes y, no sé, darnos también un baño de nostalgia, ¿puede ser, Ramón? También, porque, bueno, ahí tiene cualquier calle en alguno de los dioramas pueden ver cualquier calle del Jerez de los años sesenta o al año setenta. Ahí hay un diorama que es la cadalgada de Reyes pasando por la calle Medina en los años setenta. Y, además, están recreadas las cazas con la época. Abajo tiene otro que es la malagueña o el malagueño, porque inicialmente era el malagueño y luego lo heredó la hija. o lo que es San Francisco, la puerta de San Francisco donde casi todos de mi edad nos hemos retratado con el rey mago. Allí con la cámara de esta de tres patas al lado del rey y una foto en la puerta de San Francisco. Bueno, una foto seguro que quedará grabada en su memoria si vienen a esta muestra permanente del Belén o Museo del Belén como prefieran en la calle Circo. Ramón García, que es el presidente de la Asociación de Belenistas, ha sido nuestro cicerón y nuestro guía en este viaje maravilloso en auténticas obras de arte que pueden ver también en verano, ya saben, horario que les ha contado Ramón y disfrutar del Belén todo el año. Ramón García, gracias. Gracias, Gus, por vosotros.